¡Hey! Muy buenas a todos amigos de YouTube. Bienvenidos de nuevo a Pokémon Zafiro, a este nuevo Let's Play. Y me acabo de encontrar con el Pokémon que os había dicho en el anterior episodio. Estamos ante Ralts, un Pokémon de tipo psíquico. Y la verdad es que... ¡Ay, Dios! Si lo mato, me muero. Voy a pausar un momento el vídeo porque quiero guardar la partida y el estorbo este del Bandicam me lo está impidiendo. Ahora vengo. Vale, pues estamos de vuelta. Ya he guardado y quiero probar una cosa. A ver si con Absorber no lo matamos. Maravilloso, maravilloso. Está donde yo lo quería. ¿Por qué me tiembla ahora mismo el gráfico del ratón? No lo entiendo. En fin, lo tengo donde queríamos porque para atrapar un Pokémon eficientemente lo que hay que hacer primero es debilitarlo lo suficiente. No del todo porque si no se acaba el combate, lógicamente, pero... Ya está. En este juego no aparecen las estrellitas. Y eso me pone nervioso. Vale, Ralts. No he leído la entrada, ¿verdad? Sí o no. Es que en el anterior vídeo dije que os dejaría a vosotros decidirlo, pero... Prefiero ponérselos yo. Prefiero ponérselos yo. No sé cómo lo voy a llamar. Firenza lo voy a llamar. No sé. Me recuerda a Italia por sus colores, así que... Firenza se va a llamar. Que si alguien se lo está preguntando significa Florencia. Además, mira, pega porque es una señorita. Nos ha tocado un Pokémon bastante interesante. Espero que esté bien de estadísticas. No me gustaría que... Naturaleza alegre. Son iguales. Vale, entonces le baja la defensa. De eso podemos estar seguros. Bueno, de momento no tiene más ataques que gruñido. Así que le vamos a tener que entrenar a la antigua usanza, ¿no? Que es cambiarlo por chatu todo el rato. Así que voy a entrenar un poco y ahora vuelvo. Bueno, pues mientras entrenaba a Firenza 1, estuve mirando las habilidades. Y esta no me interesa porque le baja el ataque especial. Y voy a necesitar ataque especial. Entonces he atrapado otro que tiene, pues como veis, un ataque especial más decente. Y tiene la misma naturaleza que Treco. Que lo que hace es bajarle la defensa. O sea, bueno, subirle la defensa especial. No. Un momento. Creo que... Si me disculpáis un momento... Vale, aquí está. Esto es... Esto es la tabla. A ver, amable. Baja la defensa y sube la defensa especial. Vale, sí, lo estaba diciendo bien. Qué tontería. Pues sí, básicamente es eso lo que yo quería comprobar. Básicamente es eso lo que yo quería comprobar. Entonces vamos a guardar a este en el PC y vamos a fingir como que jamás ha existido. Y a la vez voy a comprarme más Pokéball porque estoy sin una Pokéball. Por cierto, ha subido un nivel... Ha subido un nivel Treco. Está al nivel 15 y ya va a evolucionar dentro de poco y acabamos de empezar. A ver, dejar Pokémon. No, Treco no, por Dios. Vale, esta es la Firenza Alegre. De efecto, el Alegre no me interesa dejar caja uno porque el ataque especial es una de las partes fundamentales de un tipo psíquico. Si le bajamos ese ataque especial es inútil prácticamente. Entonces ahora vamos a entrenar al nuevo Firenza y volvemos. Bueno, atención porque este entrenamiento no acaba nunca, ¿eh? En fin, vamos a darle un movimiento por persecución. Y parece que va a evolucionar. En efecto, está evolucionando. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando evoluciona? Pues que pierde la posibilidad de aprender ataques. Así que yo no lo voy a evolucionar. Al menos no todavía. Pues nada, era para que vierais más o menos cómo os destruyo la vida. Vuelvo ahora. He decidido que vierais esto también. Ah, pues no. Sí que me he enfrentado a él. Pues nada, sigo entrenando. Bueno, pues yo creo que con esto ya bastará. Habriendo aprendido el ataque que yo quería que aprendiese... Ya tenemos a Firenza. A tope de Power. Ya tenemos confusión. Por cierto, voy a cambiarlo de sitio que está muy antiestético. Ah, sí. Ya tenemos confusión, ¿vale? Eso era lo que yo buscaba. Boludo. Nos vamos a curar los Pokémon. Ya habéis visto cómo pauso una evolución. Cómo hago el imbécil con los entrenadores. Porque soy estúpido. Y no me acuerdo de cuándo tengo que... En fin. De cuándo derroto a un entrenador o no. Y nada. Nos vamos, ¿no? Que sí. Que no. Que caga un chaparrón. Hala, vamos a buscar a Blasco. ¿A buscar a Blasco? ¿Quién es Blasco? Anda, así es mi loo. Y habéis terminado con la mudanza. Mejor. ¿Por qué yo no me voy a pasar por casa a ayudaros a esas mierdas? Me sorprende que hayas llegado aquí sin guía. Ah, claro. Estás con un buen Pokémon que pueda guiarte. Porque dudo de tu sentido de la orientación. ¿Cómo? ¿Cómo me defraudas? Entonces quieres entrenar Pokémon como yo, ¿no, Eloy? Por fin tomas una buena decisión. Maravilloso. También es mi mayor deseo. Sí, es un deseo. Porque ya pensaba que no sería realidad con tu retraso. Yo quisiera conseguir un Pokémon, por favor. Pues cómpratelos. ¿Cómo? Ah, sí. Tú eres Blasco, ¿no? Ten cuidado, es más retrasadito que tú. Me voy a quedar con mis parientes en Pueblo Verdegal. Pensé que me sentiría solo allí. Así que quiero llevarme un Pokémon. ¿Por qué no haces amigos? Pero nunca he conseguido hacer uno. No sé cómo se hace. Ya. Eloy, lo has oído, ¿verdad? Es retrasado. Ve con Blasco y asegúrate de que atrapa un Pokémon. Porque es retrasado. Ven, Blasco. Te presento mi... Ah, te presto mi Pokémon. Blasco recibió un zigzagún. ¡Hala! Un Pokémon. Jamás había visto ninguno, aunque vivo en un mundo lleno de ellos. También te voy a dar una Pokéball. Adelante. Recibí una Pokéball. Una nada más. Y si fallo. Pues no vuelvas aquí. Son muy caras. ¿De verdad que vas a venir conmigo, Eloy? ¿Por qué me llamas por el nombre si acabas de conocerme hace dos minutos? Tintirín, 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 tintirín. Ahora veréis a Firenza, ¿eh? Lo que me costó a mí encontrar ese Pokémon, ya veréis. Los Pokémon se ocultan en la hierba alta como esta, ¿no? No, sí, te parece que se ocultan en la corta. Eh, por favor, obsérvame a ver si lo hago bien. ¡Guau! Ahora es un perro. Es Growlithe, ¿verdad? ¡Ah, no! Es el Pokémon que a mí me costó tanto. Y además con un poco más. Me cago en la puta ya, ¿eh? Bueno, al menos es que mi equipo les haría trizas a los dos. Ese es el único ataque que tenía. Le falta un nivel para aprender Confusión. Eres un tipo con suerte, Blasco. Venga, lánzale la bolla. Vamos a hacerlo rápido. Vale, ya está. Así se atrapó un Pokémon. Tal y como me habéis hecho hacerlo a mí. ¿Qué tal os fue? Gracias, muy bien. Aquí tienes tu Pokémon. Eloy, gracias por acompañarme. Gracias a vosotros dos he logrado atrapar un Pokémon. Prometo cuidarlo, muy bien. Uy, mi madre me está esperando, así que me tengo que ir. Si no, dice que me atará al maletero y que me llevará por la carretera así. Adiós, Eloy. Muy bien. Eloy, si quieres figurar entre los mejores entrenadores, tendrás que hacer lo siguiente. Ve a Ciudad Férrica y desafía a la líder del gimnasio. Petra, es mi amante. Tu madre se tira un machoque. Después ve a otros gimnasios Pokémon y derrota a sus líderes. Guarda las medallas que te den todos ellos. ¿Entendido? Como yo también soy un líder del gimnasio, nos enfrentaremos algún día a Eloy. Y aunque me ganes, no te dejaré dormir en tu cuarto. Pero eso será solo cuando seas más fuerte, claro. Porque así te meto un meco y te destruyo, pavo. Mi padre está enfermo. ¡Uy! No, papá, no me pegues con la correa. Vale, ya estamos aquí, de vuelta, otra vez. Sigamos. Esta gente no tiene nada interesante que decir. Ya os lo digo yo. Al menos no está dentro de un tiempo cuando te regalen una cosa muy bonita. Vale, vamos a probar a Firenze. Bicho veneno, si no me equivoco. Perfecto para probar a Firenze. Rastreo polvo escudo. ¿Qué es polvo escudo? Confusión. Maravilloso. Por lo menos quitaba daño, antes no quitaba nada. Maravilloso. De dos golpes. Y si. Ya la elevelearé yo fuera de cámara. Por aquí abajo hay algún entrenador. Potentillo. Que abra en el fondo del mar. Matarilerilerile. ¿Dónde están las llaves? Matarileriler. ¡Chimpolla! Dejar huellas en la arena es tan divertido. Sí, es que en esta generación introdujeron lo de los efectos especiales. Entre comillas. Sidaot. Mira, es un buen combate para Firenze porque están igualados en nivel. Rastreo clorofila. Creo que subía la velocidad. Si hacía sol. No estoy muy seguro. Bueno, ataco antes así que no será mayor problema. Está acumulando energía. Nah, nos lo cargamos. Venga. Podría ser peligroso. Si no me lo llevo a... Si llego a fallar alguno de estas confusiones me mata. Uy, muy buena esa. Tailow. Vale. Correcto. Me parece bien. Vamos, Firenze. Cárgatelos a todos. Por el poder de Beelzebú. Ah, no. Espera. De Dios, de Dios. No vaya a ser que se vuelvan satánicos todos los Pokémon ahora. Pues sí que soy satánico, sí. Llevo toda mi vida jugando al Pokémon. Y según dicen las malas lenguas, este juego es satánico. Así que... Ya sabéis. ¿Qué estoy diciendo? Venga, Firenze. Voy a cularte porque si no este tío me mete un meco. No... Ni Norman, ni mi padre, ni nadie. ¿Me meten un meco? Que me dejan temblando, chaval. Confusión. Picotazo. ¡Guau! Eso es malo. Es débil. Es débil en defensa. Y es débil en defensa precisamente porque su habilidad... Su naturaleza, mejor dicho, es así. No he subido nada de ataque. Me parece bien. Joven Berto. Ah, tengo arena en los zapatos. Es la mar desagradable. Lo pilláis la mar porque está en la playa. Qué tonto eres, Berto. De verdad, ¿eh? Lo digo con todo el cariño del mundo porque estás en mi infancia, ¿eh? Que si no, te diría dos hostias, dos mecos. Mira más vallas. Vamos a dejarnos de violencias. Todo el bolsillo de la mochila. El suelo se ha vuelto blando y fértil. Y nos llevamos a estas también. Melok. Nos curan del envenenamiento estas. Las otras nos recuperan vida. Estas nos curan del envenenamiento. Antes de nada... No, ver ficha no. Usar. ¡No! Venga ya. Vale. No tenía ni idea, tío. De que esto... Ahora se ha plantado. Ya he perdido una valla. Bueno, no pasa nada. Me iba a enfrentar a él de todas formas. Por supuesto que acepto tu reto. Me sobra el dinero. Por eso me lo voy a llevar yo. ¡Hijo de puta! Zigzagoon es el Pokémon enviado por Niño Bien Gustavo. Nivel 7. Todo correcto. Rastreo recogida. Es una buena habilidad esa, ¿eh? No sé si me trae algún zigzagoon para que me recoja objetos por el camino. En mi equipo, ¿eh? Una vez tuve un Linum y me dio bastante buen resultado. Pero es un Pokémon que no me gusta para pelear especialmente. Me gusta más bien para la aventura, para lo que voy a hacer. Confusión. Muy bien. Uno menos. Este tío tiene un restaurar todo. Es decir, que se recupera el Pokémon cuando estás llegando al final. Pero gracias a las confusiones de mi Fidencia, pues no ha pasado nada. Uy. No quería hacer eso, lo juro. Un Wurple. Pues nos lo vamos a cargar, ¿eh? Polvos. ¿Qué es polvo escudo? No sé qué habilidad es esa. Voy a acelerar la batalla esta porque tampoco es que tenga nada interesante. Vale. Llegamos al primer bosque del juego. El Bosque Petalia. A veces hay cosas en el suelo, aunque no puedes verlas. Por eso siempre tengo los ojos abiertos cuando voy de paseo. Y por eso... Vamos a pillar esto. Encontro poción. Eh, está bien, está bien. No es del todo malo. Esta mujer que nos dice... Intenta atrapar Pokémon de otros entrenadores igual que robar. Solo se deben lanzar Pokéballs a los Pokémon salvajes. No lo olvides. No lo olvido. Bien. Una Pokéball extra. No olvides ir a comprar antes. No voy a ir. En el Bosque Petalia no hay nada de interés para la partida que estoy haciendo. Así que... No voy a atrapar nada aquí. Ya tengo un treco al nivel 16. Estoy más overleveleado. Por lo menos por parte del inicial que nunca. Vale. Este tío es un poco cansino. No tiene Pokémon demasiado fuertes. Pero tiene muchos Pokémon. Así que... Nos lo vamos a cargar. Nos lo vamos a pelar. No van a quedar de este gusano. Ni el recuerdo va a quedar de este gusano. Va a dar más vueltas... De la hostia que le voy a meter... Que ni el muñeco del Messenger. Dios. Estoy sembradísimo hoy, chaval. ¿Por qué soy tan violento jugando a este juego? Sí. Es lo que dice el Josué este. Que al final los Nintendos son diabólicos y son la hostia. Son la hostia de satánicos. Belzebú juega con mi alma. ¿Qué estoy diciendo, tío? A lo mejor hay alguien ultracatólico viendo este capítulo. A lo mejor hay alguien ultracatólico viendo este capítulo y oyéndome decir tales andeces y llamando a un exorcista. Y al final viene el Estrela Torre Lavanda en el primer Pokémon. ¡Qué, qué, qué, qué! Decían las hijas de puta. Me vuelvo muy violento jugando a este juego, ¿eh? 34 de experiencia. Como veis es un dificilillo de subir este Pokémon. No es precisamente un trocito de caramelito para subir. Y yo cargándome Wurples con la habilidad que yo tengo. Súper fácil. Me encanta jugar con mando y con pantalla grande a esto, tío. Yo antes tenía que jugar en una Game Boy Advance más pequeña que mi mano. Cuando era pequeño no teníamos tantos lujos. Bueno, los emuladores creo que ya existían, así que no voy a hablar, pero... En aquella época yo no tenía internet, ¿vale? De hecho yo llegué a los ordenadores muy tarde, tío. Si bien es verdad que mi padre tenía un ordenador cuando yo era pequeño, ese ordenador se abandonó porque se estropeó y ya no se quiso arreglar. Y entonces yo llegué a internet bastante, bastante tarde. Llegué como alrededor de los 10 años. Cuando en mi país, pues es bastante estándar llegar antes. Al menos hoy por hoy. Y antes igual menos, pero... Sí, sí, se llegaba... Había gente de mi clase que tenía internet en casa. Por eso cuando estalló toda la revolución de la cuarta generación de Pokémon que podía intercambiar a través de internet, yo no tenía ni puta idea de lo que era eso. Bueno, sí, sí tenía ni una idea de lo que era eso, pero no sabía cómo llegar a ese punto. Uy, mira un Wurper al nivel 5, carguémonoslo. Sin piedad, además. Y voy a tener que ir a recuperar porque me estoy quedando sin puntos de ataque en confusión. Vale, eso es importante lo que va a pasar ahí arriba. O sea, un Shroomies. No lo voy a atrapar porque ya tenemos un Pokémon de tipo planta en el equipo. Pero es buena... Es buena... Es buen Pokémon. Es una buena opción para este momento. Bueno, para este juego en general. No para este momento solamente. Bien, nivel 9. Eso me gusta. Porque no es un buen ataque, tío. Bueno, claro, es que tampoco es un atacante físico este Pokémon. Entonces subir en ataque tampoco es que interese mucho. Bueno, que importe mucho. Realmente sí sube más adelante, pero... Vale, vamos a curar los Pokémon en un momentito. Voy a hacerlo de hecho a cámara rápida. Vale. Somos especialistas en devolver la forma... ¿Quién son especialistas? Eres tú la especialista en devolver la forma a los Pokémon. ¿No hay otro especialista? Aparte de los demás centros Pokémon. Eso sí, pero... No. No hay nadie más en este centro Pokémon. No creo que te refieras a eso. Vale. Un Pokémon al nivel 9. Otro al 16. Esto es la farándula. Con este equipo nos pelamos al otro, ¿eh? Bueno, a la otra. Espetra. Ya lo ha dicho Norman, así que no me importa. Vale. Aquí tenemos que cambiar. Por el Pokémon que tiene el equipo Aqua... No puedo hacerle daño con este Pokémon. Así que vamos a tener que utilizar a Trico. Equipo Aqua. Ya lo he dicho. Qué tontos voy a ver. Ni uno. No hay ni uno. Hola. ¿Has visto un Pokémon llamado Shroomies por aquí? Sí. Y lo he matado. Me encanta ese Pokémon. Iba a atenderte una emboscada. Pero tú tenías que eternizarte haciendo el tonto en el bosque Petalia. No. Ya me he cansado de esperar. Así que aquí estoy. Tú, investigador de Devon. Suelta esos papeles. Tú entres Pokémon, ¿verdad? Entonces ayúdame. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Tú vas a protegerle? Ninguno que se cruce en el camino del equipo Aqua sale bien parado aunque no levante los pamos del suelo que te reviento, payo. Ven a que te dé jarabe de palo. Puto Rangu. En serio, tenéis que ver a RanguGamer. Os lo recomiendo desde aquí. Madre mía. El chiste que nos hizo con esto de jarabe de palo. Se la saca de la manga, tío. O sea. Yo en estos juegos soy incapaz de pensar mal. No sé por qué. Soy incapaz. Pero por el puto RanguGamer, pues ahora pienso mal todo el rato. Me cago en el ratón, tío. Todo el puto let's play ahí. Vale, pues absorber dos veces. Como veis, está súper... Súper overleveleado este Pokémon. O sea, está muy por encima del nivel al que debería estar en este momento del juego. Así que Chattoon, está súper fuerte. Es algo que no te han dicho en mucho tiempo, por cierto. Hay que tener el valor para entrometerse en los planes del equipo Aqua. Vuelve a luchar conmigo. Bueno, eso me gustaría, pero no me queda ningún Pokémon en forma. Puede que sepas que los del equipo Aqua está muestrosa algo en la ciudad férrica. Por hoy, te perdono la vida. Y se va corriendo, mientras se cagan los pantalones. Uy, uy, uy. Casi no lo contamos. Casi no lo cuentas tú. Yo le... Apalizado, tío. Gracias a ti, ese granujano me robó unos papeles muy importantes. Para agradecerle tu ayuda, quiero darte esta Super Ball. Muy útil. Ojalá me hubieras dado una Super Poción o algo en vez de una Super Ball. No voy a atrapar nada aquí. Esto es muy serio. No hay tiempo que perder. Se va. Vale. Bien, otro Pokémon. ¿Qué Pokémon habrá aquí? Un zigzagún. No quiero zigzagunes. ¿En serio? No quiero zigzagunes. Llévatelo de aquí. Ahora sí podría cambiar a Firenza. Por cierto, muy bonita ciudad, ¿eh? Florencia. Bonita, bonita. Vale, nos vamos de este... Mirad, uno de los que os decía ayer. Cascún. Un Pokémon de bicho veneno también, a su vez. Vale. Uno menos. Otro cazabichos. Qué alegría, qué emoción. Vale, ese me interesa. Este Pokémon me interesa. Quiero enseñaros algo con este Pokémon. Pero eso que tengo que enseñaros con ese Pokémon no lo vais a ver hasta dentro de bastantes episodios, me temo, ¿eh? Encontro a Eter. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Muy bien, nos vamos. Más vallas. Espero no plantar ninguna. Vaya treza nos cura la parálisis y vaya aranja, como ya he dicho, que nos cura la vida. La bit. Siempre me hubiera gustado que... Bueno, me hubiera gustado bastante. No siempre, porque digo siempre. Me hubiera gustado bastante que Pokémon fuera más tipo Final Fantasy. Mundo abierto. A todo el mundo, yo creo. Pero bueno, es lo que hay. Poción. ¿Recordáis lo que nos dijeron de que estuviéramos atentos al suelo? A ver si había gente que se dejaba cosas. Pues ahí lo tenéis. ¿Uno? Es bastante evidente, pero, ¿eh? No es nada del otro mundo. Super poción. Míralo por dónde. Vale. Ya no tiene más. Vale. Maravilloso. Otro Wurple. No quiero Wurple. Bueno, pues el juego se va desarrollando. Otra tía de estas locas. Dame, sé la cintia, se llama. Pues le vamos a partir la cabeza. Rastreo recogida. Como ya he dicho, muy buena habilidad. Recoge objetos aleatoriamente y se los equipa. Se los puedes quitar y pueden... Pueden ser bastante valiosos, la verdad. Los objetos que recoge Zigzagoon a veces. Hiperpociones, ultrabots. Cosas que no se consiguen hasta el final del juego, prácticamente. Un 10. Has aprobado. Bueno, has sobresalido, ¿no? De la mayoría. Un 10 es un sobresaliente. Anda. Pistas de entrenador, creo que son, ¿eh? Pistas para entrenadores. La región de juegos de los entrenadores que te desafían a combates dobles de Pokémon. En combate doble, el entrenador debe enviar dos Pokémon. El que está a la izquierda de la lista y el que está arriba del todo. Alinea bien tu equipo. Pues ya sabéis. Lo vamos a ver. ¿Debería o no debería? Venga, sí. Vamos a luchar. Y si eso, luego dame tu número. ¡Juapedón! Me ha encantado eso de ¡Juapedón! Nada rápido. También es bastante interesante. Cuando llueve, aumenta su velocidad. No, aumenta su velocidad, como su propio nombre indica. Cojones estoy diciendo. Bájame el ataque, que yo te voy por especial. Que me bajes el ataque me gusta. Que me bajes el ataque especial ya no tanto. 111. Swimish. Bueno, bueno, pues bastante bien de nivel, eh. Hasta ahora. Los Pokémon de la líder de gimnasio están por debajo de nosotros, de hecho. No por debajo, perdón, de Firenza. Pero sí por debajo del otro, que es el que interesa. Joder, me cago en la puta. Putos estornudos, tío. Me cago en 10. Debería moderar mi lenguaje. Estoy ante un público formal. Bueno, no demasiado formal. YouTube es bastante informal, pero... No debería hablar diciendo palabras. Ni siquiera en la vida diaria. O sea, debería ser una excepción a la regla. No la regla. Estoy todo el día diciendo me cago en la puta y cosas así. O sea, soy súper mal hablado. O por lo menos me he vuelto mal hablado. Antes no era así. Antes era un niño. ¿Por qué no me...? Somos gemelas. Así que hablamos combates Pokémon juntas. Como ya se os ha dicho. Combates dobles. Contra gemelas. Gina mía. Vagina mía. En fin, ya. Por favor, Eloy. Es que mira eso, chaval. Es que les paso hasta con el Pokémon más débil. Con este. Y... Destructor a este. ¡Pam! ¡Que te reviento! ¡Bam! Vale. Desarrollo. Nada de interesante. Bueno, ataque especial subió. Nada. Nada. Realmente nada. Vale, entonces vamos a atacar por especial. Bueno, no podemos atacar por especial porque le quita poca vida. Tengo que seguir atacando por físico o por parte de Zigzagoon. Es que estos dos son de planta, los dos, entonces no tengo otra opción. Bueno, sí. Realmente puedo atacarles con ataques de planta. Nadie me lo impide, pero no van a ser tan efectivos como yo quisiera. Uno menos. Tiene cojones que haya sido Firenze al que se lo quite de en medio y no Chatu con seis niveles más y... Después de haber anulado una evolución. No la anulo porque quiera. Me gusta evolucionarles porque suben un montón sus stats al evolucionar, pero... No me merece la pena por el simple hecho de que... Aprende ataques y tal. Bastante potentes este Pokémon. ¿Derrotaste a las gemelas Hina y Mía? Luchamos juntas. Por eso no nos has hecho ganar... Esta vez. No... Ah, pero eso no nos ha hecho. Vale, vale. Es que no lo estaba leyendo, la verdad. ¿Por qué negarlo? Soy un espeto, un Pokémon de tipo agua. Ya venís, los Pokémon que tienes. Buenísimo el chico. Guapo y todo. ¿Eh? Que no sabes quién soy. Eres muy conocido por lo que veo. Pescador Iván. Por cierto, tendré que enfrentarme a mi Tokayo en pocos episodios. Hay un pescador llamado Eloy. Que tiene un tentacul para mí... En detrimento de mi reputación. Que quiere decir que me hace quedar mal, vaya. Que a veces soy demasiado academicista para el vocabulario. Magikarp. Que buenos Pokémon tiene este hombre, de verdad. Es que son útiles. Útiles, pero útiles. Míralo. Se me está salpicando. Con lo fría que está el agua, eh. Yo creo que por lo fría que está el agua, Firenza debería estar debilitada ya. Gilipollas. Qué violento me pongo con este juego. ¿Por qué no sube stats prácticamente? Aprendió doble equipo. No sé hasta qué punto. Hombre, con defensa especial que tenemos. De hecho voy a enseñaros doble equipo. Porque total, no me va a hacer nada. Voy a enseñaros doble equipo para que veáis qué pasaba. Me encanta la animación. No sé muy bien por qué me encanta tanto la animación. Subed la evasión. Es decir, que puede evitar mejor los ataques que le envíen. Bastante bien. Vamos a terminar con esto rápidamente. No, no quería hacer eso. Adiós, Magikarp. Pensaba que no era muy malo, pero me temo que debo mejorar. Qué tonto eres, tío. Qué tonto eres, colega. Si ves vallas que crecen en un terreno fértil, cógelas. Pero asegúrate de plantar otra valla en ese lugar. Quien siempre recoge. Mira, voy a compartir esto contigo. Y me da vaya a Tania. A Tania. Que nos despierta del sueño. Hay un estado oculto. O sea, un estado alterado que se llama sueño. Y que te... En fin. Por tu forma de mirarse que tú entrenas Pokémon. A que sí, los entrenadores suelen dar vallas a sus Pokémon. Es asunto tuyo si quieres plantar vallas o simplemente usarlas. Vaya a esta Nama. Recoger dos. Y vaya a Estreza. Recoger dos. Pues nada. Vamos a recoger este objeto y lo vamos dejando por aquí. Hemos grabado... Bueno, he grabado hoy dos vídeos. Los dos primeros vídeos de esta serie nuestra de Pokémon Zafiro. Y en la siguiente más. En el siguiente vídeo más. Qué bonitos los reflejos, eh. Otro de los efectos especiales que se introdujeron en esta generación. Esto en su época lo partía. Eran unos graficazos para Granboy Advance. Pero todo degenera y todo se pierde. De hecho, esto tiene mucho más encanto que el Pokémon actual. En mi parecer. A mi parecer. No en mi parecer. ¿Por qué la ciudad tecnológica respeta el medio ambiente? Sí, lo sé. Pero ¿por qué le estoy dando nueve mil veces seguidas? ¿Por qué está ese hombre al lado del PC? Da igual. En fin. Que sí. Que lo vamos a dejar por aquí. 30 minutitos. Están más que perfectos. En fin. Después de todas las interrupciones que hubo al principio del vídeo. Hemos sacado un episodio bastante decente. En el próximo episodio seguramente retemos a la líder del gimnasio de Ciudad Férrica. Y seguramente nos vayamos a leer cosas. A hablar con gente. Y capturar seguramente el tercer miembro de mi equipo. Señores y señales. E incluso el cuarto puede. Hay dos Pokémon aquí que son bastante buenos. Y que me interesa tener el equipo. Creo. Espero un momento. Bueno, da igual. Lo decidiré en el próximo episodio. Un saludo, chavales. Un saludo. Venga. Chao.